¡Vamos! ¡Es arriba y con onda! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! Muy, pero muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Miércoles a la tarde. ¿Cómo se pasa la semana, chicos? Bien, lástima. Tuvo un paro de sub, tuve un montón de gente enojada, pero bueno, ¡pasa acá! Acá no nos vamos a venir a hacer drama por eso, porque acá venimos a divertirnos y a pasarla bien junto a mis dos compañeros. ¡Hola, Rami! Buenas para todo Latinoamérica. Comienza Zona Virtual y sí, estamos todos muy enojados con esos paros de sub. Acá en Capital Federal, la verdad, es muy mal, es muy mal, hacen que la gente llegue tarde a su trabajo. Y bueno, cosas que pasan, Rami, así estamos. Bueno, y también estamos con Leo, que tiene el tema del día. ¡Hola, Leo! Hola, Rami, hola, Harley, buenas tardes para todos, chicos. Bienvenidos al Magic. Nos distendemos y te hacemos la pregunta para qué opinas. ¿Qué cosas sacarías del planeta? Algo que no te guste, que hay en el planeta, lo podrías sacar, así que vamos a ver qué están opinando los chicos que ingresan al chat en vivo a través de la página. ¡Ahí vamos! Acá tenemos el chat, a ver, los chicos. Michelle, la neuquina, dice hay muchas cosas que se pueden sacar porque abundan los materiales que se producen, que producen daño al medio ambiente, dice. Soy Michelle de Neuquén y tengo 13 años. Versutero dice, hola, Leo, G, Rami y Albert. ¡Hola, Versutero! La ganadora, hola, ZB. Por el tema del día, ¿yo sacaría alguna roca lunar o algo parecida? Estaría re bueno. Sango dice, yo sacaría el humo de los tubos de escape de los autos. ¿Vos qué sacarías de este planeta? A ver qué nos dicen los chicos que están afuera en la calle. Las fábricas, los motores de los autos porque largan humo también y contaminan el aire. Las fábricas, sí, porque contaminan el medio ambiente. Sí, saco el humo de los autos, sacaría. Sacaría las fábricas y todo lo que contamina el medio ambiente. La fábrica, porque contamina el ambiente y mueren muchos animales. Sacaría una fábrica porque contaminan el medio ambiente. Sí. Opinaron los chicos afuera en la calle y casi todos opinaron lo mismo. Las fábricas. Ahora, si es que sacan todas las fábricas, ¿qué pasa? Mucha gente sin trabajo y los productos que producen estas fábricas ya no habrían. Lo que pasa es que me parece que los chicos lo que opinaban era a raíz de la contaminación y eso. Quizás si están más alejadas o en lugares propicios donde no modifiquen, donde no nos afecte en la contaminación, sería otra cosa. Entonces, deberíamos modificar un poquito esas cosas. Claro. Vamos a ver qué dice Ignacio, dice, por el tema del día, yo sacaría a todos los ladrones para que no haya más delincuentes. Soy de Buenos Aires y tengo 10 años. Vamos, vamos, nos vamos. No, pero yo no soy ladrón, loco, pará. Se va medio Argentina, medio Perú, y si no es más del medio, es medio del... Oye, ¿qué te pasa? Yo no soy ninguna ladrón. Bueno, pará, pará, aclaremos. No es solo, vení, no es solo en Argentina. En todas partes hay gente buena, gente mala, gente que robe, gente que no. Escuché, se va medio Argentina, medio Perú, medio Perú, medio mundo. Vamos. Jorge dice, hola chicos, por el tema del día, yo sacaría del planeta a la gente mala que hace daño. Soy de Buenos Aires y tengo 12 años. No doy cuenta que estoy dejando mala el Perú, no, 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 es mentira. No, 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 no. De Perú se va un poquitito, chiquito, ¿eh? Es que hay gente buena y mala en todas partes. Hay gente mala y buena en todas partes. Victoria dice, hola ZB, por el tema del día, yo sacaría del planeta a los policías que hacen cosas malas. Soy de Uruguay y tengo 12 años. Bien, ahí estaba nuestra amiga Victoria. Luego Fernanda dice, hola ZB, ¿cómo andan? Por el tema del día, opino que debería sacar los residuos, la basura, porque contaminan el medio ambiente. Soy de La Ferrera y tengo 12 años. Bien, ahí está nuestra amiga Fernanda. Vamos con más. Chate, Rodri dice, sacaría todas las fábricas y los autos y pondría en su lugar algo más ecológico. Lo mismo con los aerosoles, todas cosas que no afecten al medio ambiente. Claro, dejaría cosas que no afecten, pero el aerosol no contamina la capa de ozono. Porque no contiene ese FC, que no me acuerdo qué era, cloruro de carbón, de... No sé, la verdad que no sé. De flúor, no sé. Es muy complicado, esas cosas, esos símbolos, no, de verdad, son muy complicados. No me sale. Toti dice, yo sacaría la basura de todo el mundo. The Wizard pide juegos. Metal Gear dice, hay muchas cosas que sacaría. Gonzalo, buen día para todos. Máje, buen día, buenas tardes, Gonzalo. Hola. Metal Gear dice, sacaría los desechos químicos. Noel pide juegos. Gonzalo, arriba la banda. Sí, sí, sí. Vamos, Gonzalo. Perciutelo dice, chicos, estoy en Tandil. Ay, qué lindo Tandil. Que haga una videoconferencia, che. Gonzalo dice, Bahía Blanca presente, siempre está presente en el chat. The Wizard dice, hola, Juli, muy bien. Vos, Metal Gear, sacaría también a los países industrializados por los contaminan. Porque los contaminan. Claro, y bueno. Rodri pide que hagamos una bola y vamos con una bola. Vamos, hola, de miércoles. Gonzalo dice, arriba la banda. Sí, 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 Metal Gear, hay tantas por cambiar, dice. Gonzalo, Bahía Blanca pone ahí. Y por sacar. Claro, dice, tienen un juego. Claro, los chicos piden juego. Gonzalo dice, buenas. Marco, hola, ZB, saludos desde México. Vamos, México, mágico todavía. Arriba, México. Vamos. Arriba toda Latinoamérica. Vamos. Todo el mundo, toda Argentina, todos los barrios. Bien, vamos. Metal Gear dice, sacaría a las personas que contaminan la capa de ozono. No, Bersitero dice, el partido parecía fácil, pero perdimos 4 a 0 contra el equipo local. Pero mañana ganamos seguro. Claro, porque Bersitero está jugando un torneo de fútbol que se está organizando ahí en Tandile. Michelle, la neuquina, dice, está re lindo el día acá en Neuquén. Metal Gear dice, sacaría los sprays porque dañan la capa de ozono. A mí me dijeron que no, chicos, salvo que me estén mintiendo. Bueno, vamos a comenzar a jugar para los que piden juegos. Juego del que es. Ahí está. Bueno, pensemos, descubramos la palabra en el chat, la escribimos bien. Y podés ser el ganador de este primer juego que pedías. Dale. Antes, Brenda nos envió su mensaje y dice, por el tema del día, yo sacaría del planeta a los edificios altos. Porque no me gustan y me dan mucha impresión. Además, lo hacen nada más para ver quién lo hace más alto. Soy de Lugano y tengo 10 años. ¿Será que habrá una competencia? Yo te gano, tú me ganas, yo te gano, tú me ganas. Entre edificios, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en Japón, en China, viste que el tema de la población es tan amplia. Claro, es muy chiquito. Claro, tienen que irse para arriba porque si no, ¿cómo hacen? O sea, que son necesarios. Son necesarios los edificios. Gilda dice, hola, por el tema del día, me gustaría que sacaran del planeta a los que fuman. Porque molestan con su humo a todos y además hace mal. Soy de Tandil y tengo 10 años. Bien, ¿cómo va con una sola M? O si no, que vaya a un lugar donde estoy solito o un lugar que no sea público. Mirá lo que vos decís. Hoy iba con un ascensor y había un señor que estaba fumando. Y yo digo, le digo o no le digo. Y como un bobo, no le dije que me molestaba el cigarrillo. Pero uno por vergüenza, pero le tendría que haber dicho, señora, apague el cigarrillo. O paramos en este piso porque aparte me di cuenta que estaba fumando cuando ya estábamos en el ascensor. Y uno, vos, si te pasa, te tenés que animar a decirle, apaga el cigarrillo porque yo no fumo y me hace mal. Listo. Bien, qué buen consejo, Lugano. Y sí. Ivana dice, por el tema del día, yo sacaría todo lo que no sea ecológico y que dañe al planeta. Soy de Carlos Paz, Córdoba y tengo 11 años. Ahí estaba nuestra amiga Ivana. Luego de Ivana Lorena dice, por el tema del día, yo sacaría a los animales feos. Porque ¿para qué los queremos? Soy de los más... Qué mal eso, eh. Qué mal. Para esta discriminación y los animalitos feos... Son los más lindos. Son más bonitos. Son más bonitos los feos. Mirá los monitos. No, no hay animales feos, chicos. Son curiosos, raritos. Pero no son feos. Imagínate esta cara fea. Ese es el mono dance. ¿Cómo puede ser esto después? Soledad dice, hola, ZB, por el tema del día, yo sacaría del planeta a los que roban o a los corruptos que manejan el mundo. Soy de Edo y tengo 11 años. Bien, ahí estaba nuestra amiga Soledad. ¿Sabes qué? Llegó el momento de ir a un pequeño corte. Pero no, no te vayas que ya viene mucho más de zona, ¿eh? Buenísimo, seguimos con mucha más zona virtual. Debería contarte las cosas que pasaron un día como hoy, pero no puedo. Así que vamos a seguir con el programa y en un ratito seguimos con mucha más zona virtual. Ahí va. Bueno, pero que sean hoy, ¿eh? Por favor. Sí, quédate tranquila. En el chat siguen los chicos como Juli dice, agréguenme y dejas un mes, señor la ganadora. Dice, ¿cómo es tan zona? Muy bien, ganadora. Mauricito dice, ¿qué será? ¿Qué será? ¿El qué es? Y no sé, hay que ponerse a descifrar. The Wizard dijo, cosquillas y claro, ¡bravo! 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 A nuestro amigo The Wizard que dijo cosquillas y son las cosquillas. ¿Quién es cosquilloso? Y no sé. ¿Tienen cosquillas? Verosuitero dijo, cosquillas, Verosuitero dijo, cosquillas, no, le faltaba la S. Metal Gear dijo algo y se me fue, Verosuitera, hola. También a la ganadora. Bueno, está saludando a la ganadora y Urquiza dice, es re difícil. ¿Y saben qué? Vamos a fijarnos ahora y vamos a ver si es re difícil, las cosquillas. Lo que significa en el diccionario de la Real Academia Española. Vamos a ver, aquí está. Y dice, sensación que se experimenta en algunas partes del cuerpo cuando son ligeramente tocadas y consiste en cierta conmoción desagradable que suele provocar involuntariamente la risa. ¡Ah! Esa es la cosquilla. No, es la risa. Las cosquillas son esto, mira. No, pues, de verdad. No me das cosquillas ni en broma, Carly. Esas son las cosquillas. No, 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 yo no tengo cosquillas. No puedo. Esa es la risa. Son la risa. Las cosquillas son las que la persona de repente te hace para hacerte alguna broma, para hacerte sonreír, para hacerte reír. Ahí estamos aprendiendo lo que son las cosquillas. Las de los pies son terribles. Ay, no, no, no. Más suavecitas, peor son, peor. ¿Será? Bueno. Será posible. Es así. Tengo la curiosidad, señoras. Sí, señores. ¿Saben quién llega? ¿Quién? Llega el cangrejo araña. Sí, señora. Araña, no gato. Bueno, todas las especies de cangrejos suelen ser muy hábiles en la depredación nocturna. Es en la noche cuando pueden salir de sus escondites para buscar mejores presas y si salieran de día serían presas más fáciles de los pulpos y de una gran cantidad de peces que se alimentan de este tipo de cangrejos. El cangrejo araña reside en las costas de Noruega y ha reducido considerablemente el riesgo de sus paseos diurnos colocándose un escudo venenoso de protección. Armado de una gran paciencia, este cangrejo utiliza sus pinzas para despegar del sustrato a una anemona. Entonces arranca la anemona y la pone sobre su caparazón cual gorrito, donde la anemona consigue adherirse con facilidad y una vez conseguido puede salir sin problema. Se llama araña porque parece una araña, mirá qué feo. Horrible. Vas ahí caminando y te cruzas con ese pedazo de cangrejo. Después, bueno, lo abrís al medio como siempre, lo pones en una cacetola y lo comés. Mirá vos. Y después cuando se pone la anemona puede salir sin problemas de esos enemigos que temen el veneno de la anemona y no se le van a acercar. Muy buena esta curiosidad y la aprendimos a ver eso. Muy buena y muy ricos son los cangrejos, ¿eh? Sí. Sí, son muy ricos. Estamos con nuestra amiga Bárbara. Hola, Bárbara. Hola, Jaila. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿contenta? Sí. ¿Con quién estás en casa? A ver, cuéntanos. Con mi papá, mi mamá, mi hermano. Toda la familia está ahí en casa, Villaluro, ¿verdad? Sí. Esto queda acá en Capital. Sí. Bien. Dime una cosa, ¿quieres opinar sobre el tema del día? Bueno. ¿Qué cosas o qué lugar sacarías del planeta? A ver, Bárbara. Sacaría toda la fábrica que tenga humo para no contaminar acá por el ozono y nuestra ciudad y... ¿Y al planeta? El país, sí. Bueno, bien. Bárbara, ¿vamos a jugar al tatetito, te parece? Sí. Muy bien. Y tú me tienes que decir dónde ponemos la primer carita. ¿Te ayuda la familia? Sí, a veces. ¿Y ahora te están ayudando o no? ¿O te van a ayudar? Sí. Perfecto. Entonces, todas las buenas libras. Arriba. Arriba, ¿arriba dónde? A la derecha, arriba a la derecha. Arriba a la derecha, muy bien, por acá. Bien, Bárbara, seguimos jugando. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda jugó la máquina, que sería acá. Abajo a la derecha. Abajo a la derecha, por acá. Muy bien. Y nos quitó la oportunidad, pero igual, todavía seguimos. ¿Arriba a la izquierda? Sí. ¿Quién está ayudando, el papá? Abajo en medio. Abajo en el medio. ¿Quién está jugando contigo, Bárbara? Hermano. Ah, tu hermano. Abajo, al medio. Abajo en el medio. Bien, porque la familia de Bárbara es una familia unida y todos juegan al tatetito. Empatamos, Bárbara. Gracias. Súper, ¿eh? Sí. ¿Quién aplaudía? Mi hermano. Y el hermano. ¿Qué edad tiene el hermano? ¿Eh? ¿Qué edad tiene el hermano? 19. 19, añito. Está bien jugando al tatetito. Qué bien. ¿Quieres contarnos algo? A ver. De repente quieras contarnos algo. Estoy contenta y nunca jugué a Machiquí, pero jugué a Quito Pizzas. Ah, bien. ¿Y ganaste? No, casi. ¿Cómo? Casi. Casi ganas ahí en Quito. Llevaste todas las pizzas, se te cayeron algunas. Siempre los miro, ¿eh? Siempre los miro, muchísimas gracias, Bárbara. Y bueno, nosotros hacemos este programa con mucho cariño. Por jugar, gracias por invitarme a jugar. Bueno. No, eso es. Gracias a vos por llamar a Bárbara. Nos encantaste. ¿Cómo? Gracias, dije a Llel, a Ramiro. Muy bien, ahí recibieron tus gracias. Bueno, Bárbara, ¿quieres mandar saludos o besitos a alguien? A mi primo de Mendoza. Sí. Y a mi tía, a todos. Bien. ¿A nadie más? A nadie más. Bien. Acá estás enterando que nadie, mi mamá. Bueno, Bárbara, te mandamos miles de besos para ti, para el hermano, para la mamá y para el papá y para todo Villaluro, ¿sí? Bien, gracias. Chau, Bárbara. Chau, Jale. Chau. Chau. Qué linda, qué bárbara, ¿eh? Empató en el tatetín. Qué bueno. Vamos a ver ahora el mensaje de Paula. Dice, hola, por el tema del día, a mí me gustaría que sacaran del mundo los kioscos. No, ¿por qué? Pará, pará, pero solo para saber qué pasa, dice, ¿cómo haría la gente? Soy de Almagro y tengo 12 años, fácil, voy al mayorista. Eso. Le he dado mi propio kiosco. Con mi caramelo. Alejandro dice, por el tema del día, yo sacaría del mundo las armas que hacen tanto mal. Soy de Necochea y tengo 12 años. Mira, Alejandro, ¿eh? Después de Alejandro, Jerónimo dice, hola, ZP, por el tema del día, a mí me gustaría que sacaran del mundo el cigarrillo, porque le hace mal a los que fuman y a los que no también. Soy de Lanús y tengo 9 años. Exacto, el amigo Jerónimo sacaría del cigarrillo del mundo y me parece muy bien. Marcelo dice, por el tema del día, creo que lo primero que sacaría del planeta es la contaminación o las cosas que contaminan porque dañan a la capa de ozono y eso destruye el planeta. Soy de Olivos y tengo 10 años. Bueno, chicos, preparados porque lapicero, bueno, ¿por qué? ¿Qué? Me termino. Porque tenemos una clase de manualidades. No, a mí no me gustan las actividades prácticas. Bueno, así no te gusta, agarra papel y lapicero. ¿Por qué? Porque los chicos quieren, ¿eh? Así que tú también, Ramiro, ¿saben qué es una buena idea? Para el baño, chicos. ¿Para el baño? Sí. Ahora te voy a contar por qué. Es para poner el rollo de papel higiénico, ¿viste? Así que vamos a esperar a que cargue. Ahí nos va a dar la lista de materiales. Tú vas apuntando, por favor. Bueno, dale. Ahí está tú también, Ramiro. Ahí está. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Soporte para papel higiénico se llama. Soporte para papel higiénico. Sí, tenía audio. Tenía, ahora no tiene. Ya saldrá. Quédate tranquila. Bueno. Soporte, ¿qué? Importantes de nuestro trabajo. Para papel higiénico. En primer lugar, hacemos sobre fieltro el diseño de la base del soporte en forma de ameba y recortamos sucesivas piezas... ¿Qué es la ameba, profe? Después, recortamos piezas rectangulares con más fieltro, donde se encajarán los rollos de papel higiénico. Más tarde fijamos con pegamento... ¿Qué es el papel higiénico, profe? Silencio, alumno, silencio. Y encima, lo recortamos formando tubos, por donde se sujetarán los rollos de papel higiénico. Finalmente, lo adornamos todo con más figuritas de fieltro, al que ponemos un cordón pegado en la parte superior para poder colgar nuestro soporte para papel higiénico. ¿Cómo que no van a parar? Me quedaron unas dudas, así que vamos a volver, porque si no, yo no apunté todo, chicos. Todo de nuevo, vas a escuchar. Acá tengo el papel higiénico, mirá. A ver. A ver, a ver, pará. Un pedacito, un pedacito. ¿Va? Chicos. Acá. Yo estoy bueno con mis compañeros. En buena calidad, eh. A ti, en la... Buena tijera, pegamento, cordón y papel higiénico. El papel higiénico ya lo tenemos. Estos son los que son más importantes de nuestro trabajo. En primer lugar, hacemos sobre fieltro el diseño de la base del soporte, en forma de ameba. Y recortamos sucesivas piezas, tomando como modelo este diseño. Claro, este diseño. Después, recortamos piezas rectangulares con más fieltro, donde se encajarán los rollos de papel higiénico. Ah, mira, eso. Más tarde fijamos con pegamento textil las piezas entre sí, por un lado las piezas de base y encima los retangulos formando tubos por donde se sujetarán los rollos de papel higiénico. Claro. Finalmente, lo adornamos todo con más figuritas de fieltro, al que ponemos un cordón pegado en la parte superior para poder... Yo no sé ni lo que es el centro, sé ni lo que está conseguido el papel higiénico. ¿Qué hora es? Y se me metió en la boca. Perdón, quiero hacer una aclaración. Hombres tenían que ser. No les importa nada de la casa. No les importa nada de las manualidades. No les importa nada. Tomá, Diego. Ay, qué chicos. ¿Qué? Espero que ustedes hagan este portapapel higiénico porque nosotros nos tenemos que ir a un corte. ¿Cómo venimos? Sí, ya vengo, ¿eh? Vamos a cortar. Bueno, tengo para descansar. ¿Vamos a descansar? No, para descansar, muchachos. Ha llegado la nueva almohada que susurra. ¿En serio? Te hablabas aquí para el oído para que te puedas ir durmiendo. Sí, este invento hace conciliar mejor el sueño y dejar volar tu imaginación. Desarrollada por un diseñador, lleva integrado varios altavoces que no tienen cables. Alcanza un radio de 80 metros y el control del volumen está incorporado en la mismísima almohada. Solo hay que recargar la batería cada más o menos algo así como 8 horas. Por eso es ideal para llevarlo y descansar en cualquier parte. Incluso en el trabajo, en la oficina, en el jardín, cuando te vas de paseo. Esta es la almohada que susurra. Mirá, acá tenés parte de los componentes. ¿Qué te susurra? Y te va diciendo, por ejemplo, por ejemplo, te va diciendo, la, 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 la. Y así te vas, te vas durmiendo de a poquitito, de a poquitito, hasta que concilias el sueño y de repente hasta el otro día. Bueno, esta es la almohada que susurra, la encontramos en internet y te la quisimos contar. Pregunta, sí. ¿Puedo hablar? Pregunte. Pero si es que me susurra toda la noche, no voy a dormir más. ¿Cómo que no? Te empiezas a hablar bajito, bajito, vos le vas bajando el volumen hasta que empezás a dormir. Para dormir, primero no tiene que dormir. Mirá, carne, si vos me vas a boicotear la noticia, me hables. Esta es la almohada que susurra y listo, ahí está. ¿No te gustó? Te regalo una. ¿Sí? Buenísimo. Oh, sí, vas a tener un muy lindo sueño, mi vida. Así te dice, así te dice la almohada, la verdad. Bueno, ahora tengo acá un juego de Dragon Ball Z que no tiene nada. Dragon Ball Z nada más los personajes. Pero está muy bueno. ¿Viste como el tejo de mesa? Como el tenis. El tenis ese de mesa que tiene el airecito. Bueno, nosotros somos el personaje de la derecha y tenemos que ir disparándole con la barra espaciadora y nos tenemos que ir moviendo también con el mouse para que la pelotita entre por el otro lado. Pero esto es bastante complicado, no se crean que es muy fácil. Es más fácil que perdamos a que ganemos. Claro, como siempre, ¿no? Ay, qué bueno. Mirá, y tenemos que ir sumando puntos, ¿ves? Ahí le vamos disparando al otro, a nuestro enemigo. Y ahí abajo dice los puntos. Yo tengo 3.000 y él tiene 3.500. Bueno, sigue sumando. Ahí hice un combo. Ay, no se movió y se quedó en su lugar. Y no sé cuándo vamos a ganar. Les cuento que es muy largo. Este tema va para largo. Y bueno, con tal que ganemos, todo bien. Vale, papá. Se mueve muy rápido el otro. Y bueno, ya sí podemos estar hasta las 3 de la mañana con la repetición de zona. Muy bien, la verdad, muy divertido este juego de la pulseta. Bueno, en tu casa. Bien, seguimos con mensajillos. Manuel Constanza dice, Hola chicos, por el tema del día, yo sacaría del planeta a los que cortan los árboles y los que provocan catástrofes en la naturaleza porque se va a destruir el mundo. Soy de San Fernando y tengo 11 años. Ahí estaba nuestra amiga Constanza. Luego Manuel dice, Hola chicos, por el tema del día, a mí me gustaría sacar del planeta todo lo que haga daño. Los animales malos, la gente mala, las fábricas, etc. Soy de La Plata y tengo 10 años. Ahí estaba nuestro amigo Manuel. Bueno, encontramos al pez más antiguo de toda África que estaba en la parte de Sudáfrica. Sí, un grupo de científicos han hallado cerca de la ciudad del Cabo en Sudáfrica los restos petrificados del pez más antiguo de toda África. Y está en esta región que se encuentra en el mapita Sederberg. En 1994 ya fueron descubiertos en este lugar partes de fósiles de 450 millones de años de antigüedad. El equipo de investigaciones no le dio demasiada importancia a lo que habían encontrado en ese momento. Pero más tarde se encontraron más restos petrificados con lo que actualmente se cuentan con 7 fósiles. O sea, no eran 2, 3, 4, ya son 7. Por lo cual la investigación va creciendo. Hasta el momento no se conocían en África hallazgos de estas características de tanta pero tanta antigüedad. Había una criatura que estaba anteriormente en la edad del hielo cercana a 80 millones más jóvenes, 80 millones de años más joven que esta que se encontró ahora. Por lo pronto podemos decir que con esta noticia estamos ante el pez más antiguo de toda África. Y lo encontramos en internet como todo. Mirá vos. Mirá qué cosa, conocimos al más antiguo. Bueno, ahora sí vamos a ver mi video que está buenísimo. Otra vez sopa. Otra vez sopa. Ahí está el bebé cantante. Sí, chicos. Ese es cuando un bebé empieza a crecer. Claro, pide que lo alimente, que lo haga jugar, que lo cambie, que le haga nuevos. Y ya saben dónde tiene que votar el bebé cantante. ¿Dónde? La página del magi, chicos. Aquí está. Entramos a lo de zona virtual. Vamos hacia bajito y dicen los videos. Acá. Bebé cantante, cortadora de césped y llama, llama. Pero como no nos gustan los otros dos videos. No, 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 no. No pluralices. Bueno, como no me gusta, voto bebé cantante. Te hago clic acá y dice votar. Y de paso bailas como vota, ¿no? Bien, bien. Y ahí te dice cuánto ve el puntaje. Y mejor no lo decimos porque si no, imagínate. Y ahora llega el momento que todos están esperando el momento. Dos rebos grandes. ¿Cómo? Y la presentación del señor. ¡Stop! ¡Qué barra, gentísimo! En zona virtual llegó el momento exacto del chiste del día. Entra un nuevo profesor al aula y le dice a todos, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Largo. Y Juancito le dice, no importa, tenemos tiempo. Claro. Hoy pensaba así, que era Largo de Largo. Es buenísimo. Está bueno, está bueno, ¿no? Bueno, está bien. Mañana a 11 de la mañana, como queremos divertirnos, vamos a estar acá haciendo... ¡SOMO VIRTUO! ¡SOMO VIRTUO! ¡SOMO VIRTUO!